En la actualidad vemos con más frecuencia a muchos jóvenes obsesionados por su aspecto físico, llegando a hacer cualquier cosa por mejorarlo. Hablamos de la vigorexia, que puede ser causada por problemas fisiológicos o emocionales, y es considerado un trastorno psicológico y de la alimentación. Para que sus síntomas no se hagan más intenso, es recomendable buscar la orientación de un psicólogo. Por ello, conversamos con el psicólogo clínico Dugmet Rebata-Triss. Se considera la vigorexia como un trastorno, yo diría no solamente mental, sino también psicológico, emocional. Y además, también afecta la salud orgánica, corporal, biológica, y también la salud social. Porque el ser humano tiene tres estados de salud, bio, psicosocial, inclusive espiritual, que tiene que ver con los principios y valores éticos y morales. Las consecuencias, indudablemente, son varias. Las consecuencias psicológicas, ya sabemos, muchos jóvenes, por ejemplo, por querer tener un cuerpo esbelto, muchas veces llenan la ansiedad y la depresión. O bien tienen problemas de trastornos de sueño, tienen problemas de trastornos de la alimentación, inclusive tienen trastornos, algunos sexuales, y el consumo de sustancias como se llama, que de alguna manera ayudan a desarrollar el físico corporal o el desarrollo muscular del organismo, ¿no es cierto? Puede conducir, porque estamos hablando de hormonas, puede generar un problema de índole funcional a nivel hormonal. Entonces, eso puede terminar, inclusive, en que las glándulas que producen hormonas naturalmente, ¿no? O dejen de producir o produzcan el exceso. Y eso puede conducir a muchos problemas de estado de ánimo, problemas de ansiedad, de depresión y también, en muchos casos, algunos trastornos de la personalidad. Que los estereotipos son modelos que se van copiando. Y no sé si ustedes se han percatado, como comunicadores, que hasta en las fiestas infantiles están representando, por ejemplo, estos juegos de reality que se proyectan en la televisión. Inclusive, ellos van a hacer la secuencia de programa infantil dentro de un cumpleaños, de una matinée. Entonces, si ya estamos nosotros, digamos, difundiendo ese tema en los niños, entonces, ¿qué futuro vamos a tener? La repercusión psicosocial va a ser fuerte, va a ser grande en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, los niños van a creer que ganar dinero, ser profesionales, ya no va a ser importante. Si no, más bien, queriendo tener una buena musculatura, un cuerpo atlético, un cuerpo esbelto, etcétera, etcétera, van a ganar mucho dinero. Bueno, no es malo ir a un gimnasio, no es deteriorante, no es malo. Sin embargo, necesitamos hacerlo con control adecuado, un control médico, un control profesional de la salud que esté controlando, verificando su nivel dietético, su nivel hormonal, su control psicológico, emocional para determinar su estabilidad en su personalidad. Si es un joven, una joven que practica el deporte, practica el gimnasio, practica otro tipo de deportes y lo hace de manera organizada, de manera estable, de acuerdo su estilo de personalidad estable, el joven no va a tener ningún problema vigorexico. La vigorexia es cada vez más común y afecta especialmente a gente joven. Asimismo, buscan cambiar su aspecto físico de la manera más rápida posible y por ello hacen uso de los esteroides anabólicos, que tienen graves consecuencias, lo cual Marilu Jaramillo, quien es química farmacéutica, nos explicó acerca de ello. Los esteroides anabólicos son un grupo de compuestos sintéticos similares a las hormonas masculinas, que lo que originalmente se pretendía era ganar masa muscular y ayudar al mejor desarrollo en los varones, sobre todo. Se ha observado que ayudaba a ganar peso, sobre todo en la zona pectoral y entonces por eso que lo usan los jóvenes, pero además hace daño porque se sobrecarga el funcionamiento hepático, renal, hay afecciones a nivel cardiovascular, que puede incluso llevar a complicaciones serias si es que no se trata a tiempo. Siempre y cuando se amerite, se necesite consumir este tipo de compuestos, sobre todo cuando hacen deportes de alto rendimiento, lo usan como para complementar la dieta, pero de preferencia es utilizarlos solo por indicación médica y allí viene el detalle que se venden en forma libre y entonces la gente, los jóvenes están abusando de un uso no adecuado y puede llegar incluso hasta generar problemas de infertilidad, tanto masculina como femenina. En los varones puede inducir al desarrollo de las mamas, que se conoce como ginecomastia, en las damas a cambio del timbre de voz, a masculinización, aumento de vello facial, etcétera. Toda una serie de trastornos porque está afectando el metabolismo normal. Entonces lo indicado sería no consumirlos porque no están exentos de problemas, alteran nuestro metabolismo. En esta oportunidad nos encontramos con Rafael Lullo, quien es un deportista calificado y nos va a hablar más acerca del físico-culturismo. Bueno, los entrenamientos que se dan son a base de 5 días, 6 días, cada 2 horas y descansando también 10 segundos por entrenamiento, por series. Hay suplementos en lo que son para ganadores de masa muscular, también para lo que son este para focalizar y muchas cosas más, ¿no? Pero siempre tiene que guiarse de todo, ¿no? Dedicación, tiempo y que le guste. Porque si no le gusta, va a ser en vano, va a ser solamente un día, dos días y de ahí lo va a dejar. Ya saben pasajeros, sigan las siguientes recomendaciones. No está mal desear y trabajar para tener una imagen corporal. Lo ideal es hacerlo de una manera saludable.